Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo Compartir y ser feliz, hay tantas cosas que aprender Tanto nueva por llegar, la vida siempre suma y sigue Lo que tienes no quedas creer Voy a vivir, cada segundo mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir, voy a vivir Mientras me quede un poco de aire no voy a abandonar Tengo tanto que ganar, tengo ganas de crecer Voy a vivir, voy a vivir Asumí que renuncié, no es más que escoger Equivocarme es una buena forma de aprender Que si sigo el corazón no tengo nada que perder Y a cada paso surge otra oportunidad Y ahora ya ves, no soy quien fui Aquella triste y temerosa persona de ayer He renacido para todo, tengo ganas de vivir Paraguay con mi energía para aquel que crea en mí Y no perderé ni un día más En lamentarme o en sentarme a descansar Y cada paso me permitirá avanzar Hacia el futuro con confianza y libertad Voy a vivir, voy a vivir Saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por llegar Lo que recibes es lo que das Saborear cada segundo, relajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!